...y para yo presentar a Oscar, que no hay que presentarlo, de todas maneras me voy a hablar de Ramón Corombo y voy a compartir con ustedes el fugaratel de ayer de Ramón Corombo y que valga como presentación del grande Oscar López Rivera. Una honrosa visita, la de Oscar López Rivera, el Mandela latinoamericano, quien resume en su ejemplo de vida, incluyendo en 36 duros años en cárceles norteamericanas, la dignidad de Puerto Rico, y quien durante décadas de lucha, hasta empuñando las armas, ha soñado con un liberal origen del coronalismo, para que, con todos sus afributos y renunciables, sea un país obrano. Su firmeza es tal, que hasta rechazó un indulto presidencial que pretendía obligarlo a dejar de regular al gran Pedro de Mísica, padre de una patria que, sin duda, algún día llegará. Bienvenido a su otra patria, siempre solidaria, Ramón Corombo. Y que nos sirva de presentación al próximo don de Oscar López Rivera. Con nosotros, con la verdad, mi nombre de Oscar López Rivera, los hijas de los hombres, ejemplos y acción. ¡Viva Puerto Rico Libre! ¡Viva! 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 buenas noches a todas y a todos. Quiero tomar este momento para expresarle a todas y a todos la más profunda gratitud que llevo en mi corazón por todas y todos las personas que apoyaba otra causa en favor de mi encarcelación, pero no solo la encarcelación mía, sino la encarcelación de muchos y muchas prisioneros, prisioneras políticos, 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 quiero comenzar con un momento particular en mi vida. En 1967 hacía poco que yo había regresado de Vietnam. Había un señor nacionalista que se paseaba por la calle de Chicago y cuando veía a Jorge hablando de independencia y hablando de Puerto Rico se nos acercaba. Y ese día se acercó a nosotros, éramos como cuatro o cinco, con un poquito de mentalidad tiana de utopía, hablando de independencia de Puerto Rico, y nos dijo que si queríamos escuchar una grabación de dos nacionalistas. Y nos fuimos a su casa y comenzamos a escuchar las grabaciones. de momento sale una voz de una mujer y dice, yo vine a Washington no a matar a nadie, sino a dar mi vida a los puertos de los puertos. Podemos, podemos imaginarnos el poder de esa mujer, podemos solamente con esas palabras, la dignidad que esa mujer representaba, el poder de esa mujer representaba, todo, todo lo bueno que puede haber en un ser humano con esas palabras, era suficiente, no para tratarla como fue tratada por el gobierno estadounidense. Su encarcelación no fue fácil, pero nunca, nunca perdió su compromiso con la patria, nunca perdió su dignidad, nunca perdió su amor por Puerto Rico, y por ser una persona que pedía justicia y libertad. Cuando yo oí sus palabras, me estremecieron. Y para mí que acababa hacía poco, que había regresado de Vietnam, sus palabras me sonaban con el ritmo de un arma automática, tatatá, tatatá, tatatá de un arma automática. Y me cuestioné, escuchando sus palabras, qué iba a hacer yo para ayudar a los compañeros que estaban presos. Para 1967, hacía 17 años, que los cálculos que estaban presos, porque también quiso dar su vida por la independencia de Puerto Rico, y porque sabía bien que el verdadero criminal era el gobierno estadounidense. ningún puertorriqueño puede ser criminal por defender su patria. Y ya para 1950, eran 52 años de colonialismo que Puerto Rico sufría, y sufrió mucho. Oscar Collazo fue acompañado por Griselio Torrezora. Griselio, que era un francotirador, mató a uno de los que estaba protegiendo al presidente de Estados Unidos, y él fue asesinado. Oscar Collazo fue herido y fue sentenciado a muerte. Y en 1952, el mismo presidente Truman conmutó su sentencia a sentencia de vida. Así que él no tenía posibilidades de salir de la prisión con una sentencia de vida. sin embargo, poco a poco, poco a poco, fuimos moviéndonos, buscando apoyo en nuestras comunidades. Yo viví en Chicago, y comenzamos a tocar puertas, y a pedirle a la gente que apoyara la escasenación de los cinco. y poco a poco, esa campaña fue creciendo, y poco a poco creció más, y poco a poco creció más. Y por fin, y por fin, en 1979, el 10 de septiembre de 1979, el presidente Carter, que perdonemos los respetos por eso, como toda la sentencia de Oscar Collazo López, de Lorica Legrón, de Elie Flores y de Rafael Cancel Miranda, ya para ese momento... ya para ese momento Andrés Ligrador Montero, de sufrir de cáncer terminal, había sido escarcelado, y, por lo menos, no murió en prisión, murió en nuestra labia. Cuando ellos salieron, yo hacía tres años que estaba siendo percibido, percibido por el FBI y diferentes miembros, agencias policiales del gobierno estadounidense. Yo no pude, yo no pude ir a ver, a los cuatro, el día de llegar a Chicago, era imposible. Así que, por lo menos, pude sentir el placer y la satisfacción de saber que ellos y ella, ya habían sido escarcelados. En mayo de 1981, a mí me afectan en una ciudad al norte de Chicago. y comencé desde ese momento en adelante a tener una apreciación de lo que es un prisionero político. Creía, creía yo, que los cinco años que había pasado en el plantestinaje, eran suficientes para hacerme sentir fuerte. pero la prisión dentro de los recados subidos es algo que lo que busca siempre es la deshumanización del preso. Entonces, puede ser, puede ser un criminal, puede ser alguien que haya cometido crímenes vives. Pero, dentro de las prisiones encontramos personas religiosas, juras, capellanes, hablando, hablando, hablando de su religión, tratando de inculcar en el preso valores religiosos. Yo no tengo nada que ver con eso, no tengo que ver, no tengo nada en contra de eso. Pero, también esos mismos religiosos apoyan algo que ningún ser humano debe de apoyar y es la pena de muerte. Y cuando pensemos, cuando nos encontramos con un ser humano que está sentenciado a muerte en una prisión, definitivamente, quizás es lo más triste que uno puede ver en este modo. No importa el crimen que haya cometido, no deja de ser ser humano. Y creo yo, que todo ser humano tiene el potencial de trascender cualquier cosa que haya hecho y convertirse en un ser productivo, hay historia de esos seres humanos. Y dentro de las religiones, pues siempre se habla de esa posibilidad, aun cuando en Estados Unidos se apoya la sentencia de muerte a un ser humano. Matar o matar, no importa quien lo haga, es una muerte. Durante 36 años que yo estuve preso, yo viví experiencias que podemos considerar bastante, bastante duras, dolorosas. Pero, nunca, nunca permití que ningún castellero vendiera globo, que ningún castellero pudiera decir... Podría decir que vendió colipanteando, ¿no? Este monico no hace eso. Y... Cuando llegué a la primera penitenciaría de la Levenworld, en aquella penitenciaría, veintiún mes antes, no, veintitrés mes antes, había, habían salido por las puertas que yo entré, buscar pollazos e hirve y flores. Rafael García Miranda estaba en Mario, donde yo fui a parar en 1986. Me llevaron, me llevaron a Mario porque desde que yo llegué a Levenworld, me dijeron que yo pertenecía en una unidad de control, donde estaría solo todo el tiempo, saldría de la senta quizás por una hora al día. Y en 1987, bueno, pues, eso hicieron conmigo. Me llevaron a una penitenciaría que se llama Mágrin, que fue la que sustituyó a Alcaplaza. Y lo primero, lo primero que un carcelero me dijo a mí, fue que yo pertenecía en una unidad de control. Y cinco años más tarde, me llevaron a una prisión que era totalmente una unidad de control. Tan serio, tan serio era eso, que la existía internacional declaró y catalogó lo que estaba pasando en esa penitenciaría como un crimen legal. Un crimen legal. Yo pasé doce años, cuatro meses, estando en una celda por veintidós horas cuarenta y cinco minutos diario. Me sacaban una vez a la semana a un patio por dos horas. Pero si era de invierno y estaba bien frío, a veces duraban tres horas, duraban tres horas y media, porque el frío afecta a humo, entonces ellos se alegraban de ver a humo bajo esas condiciones y terminaban. Durante esos doce años y cuarenta y cinco días, yo vi a mi madre como cuatro veces. ella quería venir a ver si era imposible. Yo no tenía contacto con mi madre cuando ella me visitaba. Era un teléfono al lado de ella, un teléfono al lado mío, pero yo nunca toqué a mi madre. Y después de estar en mayo, en 1994, me sacaron de mayo, me habían construido la visión que está supuesta a ser la más fuerte, la más dura, la más deshumanizante. La habían construido en Florence, Colorado. Y en 1984, llegué yo allí siendo el preso número 39. Y dos semanas después de estar allí, comenzaron con un experimento con nosotros. Nos despertaban cada media hora. Yo no sé cuántas personas aquí han pasado por una experiencia de estar tracochado, porque cuando se despiertan cada media hora, no está durmiendo uno. Y así lo tuvieron por cincuenta y ocho días. Pero algo en este mundo es que la experiencia nos da conocimiento. Estando yo en Vietnam, siempre hacía guardia con otros presos. Uno supuestamente dormía una hora, el otro no despertaba, se acostaba. Y cuando comenzaron a hacer ese experimento de despertarme cada media hora, yo me fui obligado a pensar cómo yo iba a enfrentar esa situación. Y pensé, y me di cuenta y me recordé que yo nunca en Vietnam dormía una hora, porque cuando me acostaba, en lo que cogí el sueño, quizás dormía cincuenta minutos, quizás cuarenta y cinco, porque uno se vio al piso, en la tierra muchas veces, y no está durmiendo. Quizás cuarenta y cinco, por cansado no esté. Y dije yo, bueno, pues si tú dices eso en Vietnam lo puedo hacer en esta tradenciática. También... También yo ya aprendí a usar la respiración honda para relajarme. Y comencé de nuevo a usar la respiración honda. Y cuando uno no duerme bien, el cuerpo comienza a cambiar su temperatura. Siente frío otras veces, y me nadora otras veces. Y había una lucha en la seta que me agradó mucho. Cuando sentía frío, abría el agua caliente, me metía, y estaba ahí veinticinco, treinta minutos hasta que el cuerpo regresara a su normalidad. Y cuando sentía calor, pues con agua fría ahí también, regresaba a su normalidad. En cincuenta y ocho días, ningún carcelero me vio a mí llamarlo, pedirle que me ayudara, nada de eso. Sin embargo, yo fui preso, lo que me llevaba la cabecita de los presos cuando los llevaron hasta el hospital tres, cuatro días después que comenzaron ese experimento con nosotros. El día cincuenta y ocho vino el alcalde, y me dijo López, voy a regresar a una cuenta normal. Pero yo quiero que hagas algo, y es que le diga a la gente afuera que pare una campaña, porque había una campaña en favor de mi encarcelación, pero también una campaña que exigía que se patara la tortura en esa penitenciaría. Y, como él también ha dicho eso, le pregunté si era un hombre de palabra, y me dijo que sí. Y yo dije, bueno, pues yo voy a aprobar ustedes que yo soy un hombre de palabra también. Hoy mismo voy a comunicarme con el mundo allá afuera, dejándoles saber que ustedes han decidido cambiar la cuenta. Y escribí una carta a un periodiquito que se llamaba The Nuclear Resistor, que estaba en Nuevo México. Nueve días después de yo haber enviado la carta, me llevó el periodiquito The Nuclear Resistor, y en la primera página había el artículo, la carta que yo escribí, pero una fotocopia de la carta publicada. Y poco después llegó el señor que estaba a cargo de la unidad, donde me tenían a mí. Un mes de ascendencia mexicana, le había pedido Sosa, abrió la puerta, porque esa puerta, él podía entrar, pero había parejas. Y me dijo, mira López, tú le has dicho una mentira a los Cainer. Y ahí, una de las cosas que yo casi nunca tome, cuando alguien dice una mentira, Juan López, que realmente es el perpetuoso, y le dije, mira Sosa, parate ahí. Yo creía que tú y yo nos entendíamos bien, que tú no me ibas a faltar el texto, pero me la acabas de faltar. Pero mira, ahí está ese periodiquito leyendo. Y lo leyó. Y me dijo, López, después de llevar el periodiquito al Cainer, yo le dije, mira, haz algo mejor, dile que es un regalo de mi madre y llévaselo. Y pagaron una cuenta. Pero le cuento esto, para que tengan una idea de lo que es una prisión. Y el sistema de prisión estadounidense, porque cualquier persona, cualquier familia nuestra, o cualquier ser querido, si está dentro de Estados Unidos o en Puerto Rico, puede ser encarcelado.